Yo ya estaba acostada, yo ya estaba así, güey, neta dormida ahí. Chío, ven. Y yo, no, ven, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué pasa? Te extraño mucho. Es que, la neta, te quiero mucho. Eso me dijo. Sí, me dijo así, escucha. Me dijo así de que, no, te quiero mucho, te extraño. Quiero que volvamos a estar bien juntos, ¿sí? Y yo, o sea, vamos a regresar. Sí, así, güey, así le hizo. Y yo, neta, Santiago, le dije, no, porque, le dije, ¿no estás viniendo aquí y se te va a olvidar esto mañana? No. Y ya en ese día me dice, ¿me la mamás? Y yo. Ahí estaba yo aquí. Ajá, y ya volteé y le dije, si te la mamó, ¿qué? O sea, ¿no me vas a aplicar de que luego se te olvida esto que hablamos? No. Y yo, ah, bueno, y por eso cogimos, güey. Pues, güey, es que literalmente él me dijo, o sea, justo lo que tú estás diciendo, legal, lo que tú estás diciendo, pero sin la parte de regresamos. Me dijo, güey, claro que le dije que la quiero, porque sí la quiero. Es una niña súper linda, me ha tratado súper bien y todo. O sea, no tengo nada que decir mal de, o sea, de Rocío. Me lo dijo, güey. Y me dijo, claro que la quiero, güey. Me dijo, pero en ningún momento le dije que era una acogida para regresar. No, a mí sí me dijo eso, güey. Bueno, güey, mira. Ese es el futuro. Pues, si fue una acogida en la que neta te dijo de que, a ver, güey, vamos a regresar, vamos a estar bien como pareja, está súper patán que haya aplicado eso, güey. Sí, está patán y está grabado, que es lo mejor de todo, güey. Que es lo mejor de todo, neta, güey. Güey, pues, si está grabado, pues, ya vamos a ver todo lo demás. Esa fue una puta tonelada. A ver, es que claro que te creo, y claro que le creo a él, güey, me explico, o sea, ¿cómo te explico que les quiero creer a los dos? O sea, es que, güey. Porque yo sé que ninguno de los dos tiene razón para mentir y quedar bien, güey, porque, a ver, Santiago no tiene que quedar bien conmigo, ni tú tienes que quedar bien conmigo, güey. No, güey, es que no necesito quedar bien con nadie. Por eso es lo que te digo. Es simplemente que tenga los huevos para decir la verdad, que tenga los huevos. Para sostener lo que dijo. Ajá, para sostener lo que dijo, porque, güey, o sea, la neta, ¿no? Es que, güey, si se aplicó eso, güey, neta, está bien nasty, güey. Sí la aplicó, Mari, te lo juro que me la aplicó. Está bien nasty ese pedo. Te lo juro que me la aplicó, güey. Yo no hubiera cogido con él, nada más de mí. Es que, bueno, yo no sé cómo reaccionaste tan tranquila, güey. Yo le hubiera metido una pinche cachetada, cabrón. Porque te digo algo, estoy cansada, güey. Estoy cansada, güey. Estoy neta cansada. No quería, no quería pelear. O sea, hasta me salí porque dije, ah, pues ya estamos chidos, güey, ¿sabes? Y hasta salí contenta y todo el rollo. Y por eso llegué, me senté y él así como de que... Y ya fue cuando te dijiste que hago un palo de amigos. Y yo, ¿qué? Claro que no, güey. Porque yo no voy a coger... Yo no voy a pelearme con mi vato y ese mismo día voy a cogérmelo de palo de amigos. Es que fue lo que le dije de que, güey, es que es incoherente, güey. Es incoherente de que te estás dando de que a tu ex, güey, a la hora, güey. A la hora que la mandaste a la verga, tipo, se la ensartas. No mames. Es incoherente, güey. Porque él llegó y me dijo algo. Yo se lo dije, yo le dije. Y me dijo, no, sí, claro que lo hablé con Rocío, pero... Lo habló de otra forma. Güey, es que neta, si aplicó la de, güey, vamos a estar bien. O sea, a ver, si aplicó esa, güey. Si aplicó la de, la de, vamos a estar bien, güey. Vamos a estar bien para, este, para ensartártela, güey. Eso sí es una culerada, güey. Entonces, fue, la encontré y te dije, con permiso. Bueno, aquí, ¿cómo la pasamos anoche? Bien. La pasamos de lujo, papi. Yo la pasé muy bien. Yo también. Pues habrá que hacer la 2.0, papi. Pero, 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 pero. Es que tú, tú ha encantado, tú feliz. Tenías a dos muñequitas. No. Pero le ha faltado. Le digo, papi, tírate, salta. No, que, que, no, que, salta, cara de verga, salta. Le da miedo a saltar. No, papi. Papi, ya hizo todo el show. Le faltan las hambullidas. Te amójate, papi. Me ha encantado, me ha encantado. No se trata de saltar. Me ha encantado. Amójate. Jay me entiende. Tú no saltarías. Ya tú se hacías. Mira, tú ahí. Sí, tú en ese punto, papi. No, mames, we. Mira, 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 es que. Yo he saltado de más. Ya te rompiste el country, cabrón. No, tampoco, 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 tampoco. No. No. Creo que no. Porque no. Que el boss me va a venir a cobrar. Le voy a decir, hey, Jay, tú estabas ayer bien vuelto, verga. Estabas bien pedo, we. Yo dije, papi. Oye, Jay, la, la, la. Te levantaste y te volviste a costar. Ahí te volví a levantar y ya, ya te, así. No, pero ya. O sea, no. ¿Qué es que hicieron o qué, wey? No, pues. No, no, chile. Oye, pero, ¿dónde se quedó? Oye, güey, perdí un día total. Mira, tiramos aquí, tiramos comedor, tiramos terraza y tiramos jacuzzi. Pero tampoco fue a la fogata, tampoco fue a la fogata, tampoco fue a la fogata. Muy bien, Jay. Y tampoco te vayas a la fogata. ¿Cómo te sientes, chile? Es chile, te invitamos esta noche. 24 horas ya. Pero, 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 ya está cuadrando la vaina. Mira cómo se cuadrando y que se quedó esta noche. Ya está cuadrando su vaina. Quiero hacer su fechoría. Bueno, hoy sí veo a la DJ y se la veo lo claro. Sí, por favor. Ustedes están preciosas. ¿Y me cumples mi deseo con la DJ? ¿Yo? Va, la verdad está preciosa. ¿Cuál es mi deseo con la DJ? Sí, sí está chida, güey. Ah, terrible. Ey, no quiere con una, quiere con dos. Oye, ¿me acompañas? A ver qué me vas a prestar. Los amo, chicos, son los mejores. Me caen muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues sí. Ahora sí que estamos nosotros tres aquí. Es de chile. Uy, marica. Ah, pero el chile está disperso. Ven, chile. Sí, sí. Chile todavía no se ubica. Déjalo. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, mi torno? El gran Carlitos. El gran Carlitos. El gran borrón, güey. ¿Cómo andan? Algo de comer, güey. Acá en ayer nos metimos culepea, hijo de puta. Mano, la borrachera. ¿Quién otra vez te dormiste, hijo? Me queje todo, güey. Estaba bien cansado. Hicimos actividades lúdicas. ¿Lúdicas? Ajá. La estaca de oro, les dicen. La estaca dorada. ¿Por qué? Todo el mundo la quiere. Pero hoy, pero es mala mía, hermano. Y no la entrega. Todo el mundo la quiere y no la entrega. No hay nada de tragar, ¿verdad? Ahí está. Papi, ¿y aquí? Mira, hay uno, hay uno. Aguanta, señor. Oye, yo no como huevo. Pues come la repa con queso. ¿No coronaste? No, porque ya. Sí, pues hicimos actividades lúdicas, estaba Fer y Rocío, pero no se llegó a más. Porque le sonó la campana, marica. Donde no le suena la campana se tira el gol de oro. ¿Iban a ser un cochinero o qué con la chiva? ¿Cómo? ¿Qué iban a ser un cochinero con la chiva? No, no lo dicen. O sea, pero sí la vacilamos mucho. Todo bien. Pero respetamos a Santi mucho. ¡Suscríbete al canal de YouTube de MTV! Y da clic aquí para suscribirte a Permanent Plus y no perderte ninguna temporada de Acapulca Shirt.